Buenas a todos, hoy vamos a ir al Gran Premio de Gran Bretaña, vamos a dar 4 vueltas con el Ferrari 188-87C, a ver si entramos en las cronos, voy a subir un poco los ciclos para que vaya más fluido, ahí está, sube más, sube más, ahí, para que vaya super fluido, yo le subo ahí, mira que fluido va ahora, vamos, subele, subele, no, no, aquí ya empieza a saturar, ahí, ahí está bien, por nada chicos, vamos a intentar hacer un tiempo récord en el juego Formula 1 retro, el Grand Prix Circuit, un juego muy mítico, así que bueno, vamos a ello, me gustaría grabar muchos de este, muchos gameplays de este juego, porque como lo tengo ahí pendiente, ahí voy, la primera vuelta no cuenta por una razón, porque arrancamos en parado y donde cuenta es la segunda, que ya vas a tope, ahí está, vamos a ver en qué tiempo entramos, eh, sí, me gustaría entrar en todos los top 1 de este juego, pero va a costar un poco, ahí está, qué mítico tío, joder, qué recuerdos, no, ya, ah, no, ya cabe, no, 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 que va, no puedo, vale, nada, error mío, llevo tiempo sin jugar, ahora cuando vuelva a grabar seguido de este juego, ya veréis, ya, jajaja, vamos, ahora sí que estoy en vuelta de crono, ¿eh? ¿Cómo corre? Voy a dar 300, ¿eh? ¡No! Me acabo de ir al garete, ¿eh? Me acabo de ir al garete, sí, esta no vale, quería ir a girar a tope, pero tengo que frenar, quería hacer un, un, un... Sí, quería hacer un estés, pero no, no pudo, bueno, no pasa nada, estamos practicando, luego de un tiempo, prácticas, ahí está, 1,17, bueno, puede ser mejorable y bastante, ahí está, muy buena, ¿eh? Hombre, claro que es mejorable, ostras, todo un derrap, me derrapó, se le fue, se me fue a la verga, ¿eh? Ahí está, Buah, me encanta este tipo de juegos, tío, la verdad, debo decirlo, eh, me parecen viciantes, a más no poder, y aparte retros, así, en 8 bits, como en los viejos tiempos, joder, ahí está, muy buena, ¿eh? Vale, última vuelta, de esta, de esta práctica, ahora, ¿eh? Ahora, ¿eh? Voy, ahí voy a tope, ¿eh? Claro, ahora creo que sí, ¿eh? Ahora creo que lo tengo. Sí, ahora creo que sí lo tengo, ¿eh? Le subí los ciclos al juego, ahora voy de maravilla, No, este era el Ferrari 187-88C. Qué mítico, tío. El Ferrari del 87, si mal no recuerdo. Qué barbaridad, qué bueno. Me encantan esas curvitas ahí. Vale, ahí, ahora que entramos, a ver qué tiempo. Un minuto, trece. Vale, a ver de qué quedamos. ¡Ay, segundo! ¡Maldito Jean-Pierre! Bueno, nada mal. Segundo. Bueno, bueno. Que ahí, mira, tuve... Ahí, con el Williams estuve... Estuve... ¿Cómo se llama? Quinto, ¿no? Sí, quinto. Bueno, nada mal. Por nada, chicos. Que gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Pues. Ah, también. Y nos vemos en el próximo video. En c